La imagen de la Virgen de los Dolores de Liria y la del Cristo de la Parroquia de los Santos Juanes de Valencia presidieron el Viacrucis Diocesano que recorre cada viernes de Dolores las calles del centro histórico de la ciudad. Cientos de fieles se unieron al recorrido flanqueado por antorchas portadas por jóvenes del Movimiento Juniors y acompañado por la banda de tambores de algineto. El Viacrucis fue presidido por el Cardenal Antonio Cañizares, quien señaló que la Semana Santa conmemora las horas más decisivas de la historia. En su silencio de la cruz, donde nos lo dice todo, ahí nos revela todo el secreto de su persona y de su vida, ahí nos revela el secreto de Dios, el secreto de un amor infinito que se entrega todo por nosotros, para que tengamos vida, vida plena y eterna. El Viacrucis comenzó en la Plaza de la Virgen y recorrió la calle del Miguelete, la plaza de la Reina y las calles del Mar y Avellanas hasta llegar al Arzobispado. Las meditaciones de las estaciones fueron dirigidas por miembros de las diferentes asociaciones que integran el Foro de laicos.